Son días muy difíciles. Desde el primer minuto de la pandemia, el pasado martes 29, estamos no a disposición, sino trabajando para avanzar y nos ponemos a su servicio, al servicio del pueblo valenciano. Bienvenidos, futuros consumidores de Soylent Green. El devastador impacto de la Dana en Valencia y otras regiones del sureste de España dejó una secuela de destrucción y pérdida humana que conmocionó a la ciudadanía. No obstante, lo que ha encendido aún más el debate público es la gestión previa y la falta de acción decisiva a nivel gubernamental, que dejó a miles de personas vulnerables en una situación que bien pudo haber sido atenuada. La cronología de los hechos y los detalles revelados en las últimas horas dejan pocas dudas. Hubo conocimiento anticipado de la gravedad de la situación, pero las decisiones que podrían haber prevenido un desastre mayor simplemente no se tomaron a tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología emitió un nivel de alerta roja, la máxima para eventos meteorológicos, con información clara y anticipada sobre el riesgo extremo que representaban las lluvias torrenciales. El Departamento de Seguridad Nacional, DSN, responsable de asesorar al presidente del gobierno y coordinar la respuesta en situaciones de crisis, envió esta alerta a Moncloa a las 8 de la mañana del martes 29 de octubre, casi 12 horas antes de que las lluvias comenzaran a inundar varias zonas en Valencia. Las advertencias incluían pronósticos de precipitaciones severas, fuertes vientos e inundaciones inminentes en las áreas afectadas. Sin embargo, a pesar de tener conocimiento temprano, el Comité de Crisis no se reunió hasta la noche del mismo día. Dirigido por María Jesús Montero y Félix Bolaños, este comité contaba también con la presencia de ministros clave como Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska, así como de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. La reunión, que se prolongó durante horas, se celebró ya cuando los efectos de la tormenta comenzaban a sentirse, un retraso que muchos consideran imperdonable. El presidente Pedro Sánchez, quien en ese momento se encontraba de viaje oficial en India, no pudo participar en esta primera reunión, delegando la responsabilidad en los altos cargos mencionados. Su participación llegó al día siguiente, cuando presidió una segunda reunión del comité. Sin embargo, para entonces, el desastre ya había golpeado con fuerza. Los primeros llamados de emergencia por parte de la Generalitat Valenciana y el gobernador Carlos Mazón revelaban una situación crítica. Carreteras cortadas, barrios enteros bajo el agua, personas atrapadas en sus casas y varios desaparecidos. Mazón y otros líderes locales solicitaron recursos adicionales, pero la respuesta inicial del gobierno central fue que los recursos estaban disponibles, sin mayores acciones concretas para asistir a la población afectada. La lentitud en desplegar recursos como la unidad militar de emergencias y la falta de un plan de evacuación o de asistencia preventiva en las áreas más vulnerables reflejan un fallo en la estructura de toma de decisiones y un abandono de los deberes fundamentales de protección civil. La desconexión entre las instituciones y la falta de coordinación en un momento en que cada minuto contaba tuvo consecuencias desastrosas. Soyland Green, el alimento milagroso hecho del mejor plantón procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad hay escasez de Soyland Green. Recuerden, el martes es el día de Soyland Green. En cualquier país donde la rendición de cuentas sea una prioridad, esta cadena de errores no podría quedar sin consecuencias. Los ciudadanos de Valencia y de otras zonas afectadas tienen derecho a exigir transparencia y a saber por qué, con toda la información a disposición, el gobierno no actuó con la celeridad necesaria para protegerlos. La responsabilidad recae en los altos cargos del Ejecutivo que tenían la autoridad y el deber de actuar. Desde María Jesús Montero y Félix Bolaños, quienes presidieron el Comité Inicial de Crisis, los responsables regionales de la Generalitat, con Mazón al frente, hasta el presidente Pedro Sánchez, cuya ausencia en el momento crucial representa una falta de liderazgo y que casi todo le importa una mierda en medio de la emergencia. Este caso es un claro llamado a establecer un protocolo de acción que elimine trabas burocráticas y que permita una respuesta rápida y efectiva en situaciones de emergencia. Es inaceptable que decisiones críticas deban esperar permisos o convocatorias de reuniones de última hora mientras las vidas de los ciudadanos están en juego. La ciudadanía exige que se asuman responsabilidades claras y que se implementen cambios urgentes en los mecanismos de respuesta ante desastres naturales, para que tragedias como esta no vuelvan a repetirse. La administración pública debe priorizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, y cuando falla en esa misión básica, deben existir consecuencias claras. Las investigaciones internas y las auditorías de las actuaciones de estos ministerios no son suficientes. Se requieren medidas de reforma y, si es necesario, la dimisión de aquellos que no cumplieron con su deber y su procesamiento penal urgente. La tragedia de Valencia no puede ser solo una cifra en las estadísticas de desastres. Debe ser el punto de inflexión para un cambio real en la gestión de emergencias en España y del sistema de gobierno. Político y burocrático. Estamos manteniendo inútiles, psicópatas y vagos de mierda para que no sepan hacer lo básico. Pues ya estaría que viva la madre superiora. Venga, a seguir llamándome de todo.